Las fuerzas del orden del Estado de Puebla no van a agredir a nadie. Les pedimos mucho respeto en todas sus manifestaciones, no hechos violentos. Ayúdenos, por favor, a reflexionar sobre eso. Hay que cuidar a las manifestantes, hay que cuidar a la sociedad y hay que cuidar a que no afecten los monumentos históricos de nuestra ciudad y en todas las ciudades. No se va a agredir a nadie. Debe haber un asunto mañana impecable, impecable. Es lo que tiene que haber mañana, de manifestación, de libre expresión, de asociación, de movimiento por las calles.